Llegaste a mí cuando era fría, todo cambió desde aquel día ¿Y quién diría que tú serías el que? Trajo el amor de vuelta conmigo y el frío mató Brindándome abrigo ¿Y quién diría que tú serías el que? Me da calor, si te tengo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se entera y es que me das calor Si te tengo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se entera Y es que como tú me tocas, quiero besar tu boca Quiererte no me asusta, tienes lo que me gusta Y es que como tú me tocas, quiero besar tu boca Cuando me salto te enrolitas, me quieres, se te nota Me quieres, se te nota, se te nota Que tú me quieres, que tú me amas, que tú me quieres ¿Qué me hiciste? Solo pregunto qué me hiciste Me sentía sola y tú apareciste sin saber que de algún modo En ese instante te sabía todo Y me dijiste cuando me diste de esa vista Enemórame, conquistarme y lo conseguiste Con cada detalle hace que me quieres Me das calor, si te tengo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se entera Y es que me das calor Si te tengo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se entera Y es que como tú me tocas, quiero besar tu boca Quiererte no me asusta, tienes lo que me gusta Y es que como tú me tocas, quiero besar tu boca Cuando me saco tanto locas, me quieres Hazme sentir cuando me quieres Lo que tengo, tú lo quieres Hazme sentir cuando me quieres Lo que busco, tú lo tienes Hazme sentir cuando me quieres Lo que tengo, tú lo quieres Hazme sentir Es que tú Me das calor Si te tengo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se entera Y es que me das calor Si te tengo cerca voy perdiendo el control Si me tocas mi cuerpo se entera Y es que como tú me tocas, quiero besar tu boca Quiererte no me asusta, tienes lo que me gusta Y es que como tú me tocas, quiero besar tu boca Cuando me saco tanto locas, me quieres Se te nota Se te nota Y eso me di, baby Que no me quieres Se te nota Y eso me da, y eso me da, y eso me da Gracias por ver el video.